Capítulo 19 Esto ya no es una misión de clasificación C-22 de febrero del año 846 Konoha, puertas de salida de la zona sur los equipos 7 y 10 se encontraban esperando juntos a sus clientes. Tanto Gadean, como Hinata y Satsuki estaban un poco perplejos por la puntualidad de su sensei. Debían encontrarse a las 7 en este punto y a pesar de que Satsuki siendo precavida llegó 10 minutos antes, Kakashi ya se encontraba en el sitio leyendo su pequeño libro naranja como era costumbre en él. Sin embargo, a pesar de su puntualidad, ya tenían una hora de retraso debido a que el cliente al que le proporcionarían protección en su viaje, no se había presentado aún. Lo mismo sucedía con el equipo 10, en el cual, Jai no mostraba signos de desesperación. Debería existir algún tipo de cláusula que indique un pago extra por hacernos perder el tiempo se quejaba la rubia. De hecho, si existe dijo sin importancia Kakashi. Sí, agregó Asuma, pero aún así, lo importante es la confianza entre cliente y sus guardaespaldas. Espero tenga una buena excusa para esto. Los equipos de Anko y Yamato partieron puntualmente. Pasaron unos cuantos minutos más en silencio hasta que divisaron a un hombre de cara gentil y con algunos años encima, montado sobre un carruaje el cual era arrastrado por un par de caballos. Era una gran carroza, a primera vista repleta de vasijas que se notaban desbordantes de lo que parecía maíz. El hombre se detuvo justo frente a los ninjas en las puertas de salida de la ciudad, secándose el sudor de la frente. Usaba unos pantalones largos grises y una faja azulada sobre su torso. Su mirada parecía un poco más joven de lo que aparentaba su cuerpo. Seguramente, estaba algo desgastado por tantos viajes. Mucho gusto. Habló el desconocido, me llamo Zem y soy el contratante del equipo 7. Disculpen la demora, estaba realizando las últimas compras de los alimentos que debo transportar a mi pueblo. Una vez presentado, el sensei de dicho equipo guardó su libro dentro de la mochila de viaje que llevaba consigo y se dirigió al hombre llamado Zen. Mi nombre es Kakashi Atake. Y estos chicos acá son Gadiya Nakimichi, Inata y Uga y Satsuki Uchiha. Nosotros somos el equipo 7, para servirle. El hombre miró desconcertado hacia los chicos que lo miraban con amplias sonrisas en sus joviales rostros. No es mi intención ofender pero, ¿me pueden proteger? Digo, son solo unos niños expresó dubitativo el viajero. Como era de esperarse para Kakashi, sus alumnos no recibieron de buena manera estas declaraciones. Esto era algo muy común en viajeros o comerciantes que solicitaban protección de un escuadrón ninja por primera vez. Le aseguro que no tiene de qué preocuparse. Ellos tres son Genin, el primer rango ninja y están capacitados para protegerlo de cualquier bandido con eficiencia. Una vez aclaradas las dudas de Zen, Kakashi sugirió que era hora de emprender el viaje, dado los retrasados que ya iban y si querían llegar para mañana a Tanokuni, debían salir de Konoha ya mismo. Y solo quedamos nosotros habló con pesadez Saiko. Equipo 10. Asuma y sus estudiantes dieron vuelta para ver a la persona que les había dirigido la palabra. Era un hombre mayor, de piel negra y de unos 50 años. Usaba lentes, un sombrero de paja, pantalones cortos y una camisa sin mangas que dejaba descubierto un poco su pecho. Llevaba consigo una botella verde que combinándolo con su aspecto de resaca, se podía conjeturar que había estado bebiendo toda la noche. Usted debe ser el señor Tazuna. Comenzó hablando el sensei del equipo, me llamo Asuma Salutobi, la niña es Hino Yamanaka, el pelirrojo es Saiko Samakichi y el de la mirada perezosa es Shikamaru Nara. Un gusto agregaron los tres chicos con leves reverencias. El hombre ahora identificado como Tazuna, se quedó observándoles por unos segundos antes de dirigir su mirada a Asuma. Creí que tendría una escolta competente, no un montón de bebés. Saiko se abalanzó furioso sobre Tazuna aunque fue detenido por Asuma, el cual le indicaba que no era de buen gusto pelearse con sus empleadores. Usted no tiene derecho a quejarse. Habló Shikamaru, si estamos acá es porque solo pagó una misión C y para esas misiones estamos nosotros. Mira niño, soy un importante constructor de puentes en mi país. Merezco algo mejor que ustedes respondió con altanería Tazuna. Solo es un borracho que nos hizo perder valioso tiempo de viaje le imputó Saiko ya liberado del agarre de su maestro. Tazuna solo gruñó en respuesta del chico y no tuvo más remedio que aceptar este equipo como su guardia personal. Una vez calmado un poco los humos de todos, Asuma indicó que deberían salir. Es hora de movernos. Espero un buen comportamiento de todos y eso también va con usted, Tazuna-san. No nos paga para que nos diga a lo que le venga en gana, el respeto debe ser recíproco. Tazuna asintió a las palabras del imponente Honin y emprendió la caminata junto al equipo 10. Bosques de Inokuni 23 de febrero del año 846 el sol se encontraba ya saliendo en el horizonte. Se escuchaba el cantar de diversas aves y el florecer de las plantas luego del período de invierno que finalizó hace apenas un mes. Tazuna recogía su pequeña colcha de dormir, mientras Asuma fumando, observaba a sus alumnos apagar la fogata que habían encendido para cocinar las ardillas que habían conseguido para el desayuno. Una vez todo estuvo recogido y sin dejar indicios de que estuvieron allí, prosiguieron su viaje rumbo a Naminokuni. ¿No hay fuerza militar en su país de origen, Tazuna-san? Preguntó curiosa Ino. No. Nuestra nación es diminuta. Comprende una serie de islas pequeñas y pueblos de poca importancia. La gente en ese lugar se gana la vida con la mercadería, pescando y haciendo viajes en botes. Asuma mantenía el paso delante de todos escuchando las conversaciones triviales de sus alumnos y Tazuna. Él prefería guardar silencio. No era partidario de hacerse amigo de cada uno de sus protegidos y este hombre en especial tenía algo raro. Cuando sacaba de su chaleco táctico, una cajetilla de cigarros para poder fumar, notó que había un pequeño charco de agua más adelante. No le dio importancia y encendiendo su cigarro miro hacia atrás. Tazuna, Saiko e Ino seguían charlando a gusto sobre cómo era Naminokuni, sin embargo, Shikamaru lo miraba a él fijamente. Al parecer también lo dedujo, así que le asintió. Chicos, hablo Shikamaru, formación de defensa B estamos por ser asaltados. Ino y Saiko se vieron sorprendidos por la noticia pero, se recompusieron y tomando sus posiciones, rodearon en formación triangular a Tazuna. ¿Atacados? Preguntó asustado Tazuna, ¿tan pronto? Antes de que pudiera seguir hablando alguno de ellos, de entre los árboles saltaron dos hombres con capas grises lanzando shurikens. Saiko se adelantó y con su katana bloqueó las armas entrantes. La andanada de los desconocidos no concluyó allí y desenvainando sus espadas, corrieron hacia el chico. Sin embargo, fue Asuma quien esta vez bloqueó su avance. Yo me encargaré de ustedes dijo mientras de sus bolsillos sacaba una especie de cuchillas cortas que tenían hendiduras para cada uno de sus dedos y usándola como si se trataran de manoplas, las infundió en chakra, generando así lo que parecía una cuchilla hecha de viento. Los agresores abordaron por lados opuestos a Asuma el cual se mantenía preparado en su sitio para defenderse, o eso era lo que ellos pensaban. En cuanto quisieron atravesar con sus espadas al Honin, él en lugar de bloquear o esquivar, atacó con ambas cuchillas y como si se tratara de mantequilla, cortó las espadas de sus atacantes. Su ataque no se detuvo allí y a cada uno de los extraños los atravesó con la gran cuchilla de viento que había generado. Los cuerpos ensangrentados de los extraños cayeron cortados a la mitad frente a todos. Saiko casi vomita debido a que era la primera vez que veía morir a alguien, y no se mantuvo estable ya que cuando vio su clase de medicina en la academia vio muchas cosas horrendas. Sacándolos de sus pensamientos Shikamaru gritó. Saiko, arriba. Al pelirrojo le dio el tiempo suficiente de reaccionar haciendo uso de sus grandes reflejos y bloqueando las garras de un hombre que usaba una especie de máscara de gas sobre su boca. Ninpo. Kajemane no jutsu gritó Shikamaru mientras se arrodillaba usando una posición de mano. La sombra en el suelo que proyectaba el narra se alargó rápidamente conectándose con la del enmascarado. Este era el jutsu especial de Shikamaru. Conectando su sombra con la de los demás, podía no solo inmovilizarlos, sino que, podía dominar sus movimientos haciendo que ellos hiciesen lo que él hiciera. Antes de que Saiko o Ino pudiesen cantar victoria, del charco de agua que habían pasado, emergió un hombre muy parecido al que tenían frente a ellos, atacando por la espalda a Shikamaru. Cuidado. Gritó Ino a su amigo. A pesar de la angustia generada en Ino, Shikamaru se mantuvo impasible y su atacante quedó inmóvil repentinamente. Posesión de sombras, exitosa habló el chico con arrogancia. ¿Cómo supiste que te atacaría por la espalda? Preguntó el extraño hombre sorprendido. En realidad, sabíamos que nos abordarían. Aclaró Asuma, no fue muy inteligente de su parte usar como camuflaje un charco de agua. No deben ser de por aquí, así que una aclaratoria. No ha llovido desde hace semanas en Konoha y en esta época del año toda Inokuni suele ser muy seca. Luego de finalizar la explicación de cómo supo de sus atacantes, Asuma noqueó a ambos y procedió a atarlos a un árbol. Ino, habló Asuma, quiero que con tu jutsu explores la mente de estos sujetos y consigas toda la información posible sobre ellos. ¿Quedó claro? La chica asintió y obedeciendo a su sensei, se sentó en la hierba para preparar su técnica. Colocando una mano sobre la cabeza de uno de los desconocidos, recito el jutsu. Ninpo. Shinten no jutsu, Tazuna-san, habló Shikamaru, creo que es mejor que nos informe la verdad de lo que sucede cuanto antes. Solo así, nuestro maestro quizás se apiade de usted al poner nuestras vidas en peligro, ya que usted sabía que seríamos atacados solo que no tenía idea de cuándo, por eso lo único que lo sorprendió es que sucediera tan pronto y lejos de su país. El constructor de puentes se encontraba transpirando luego de oír a Shikamaru, estaban tornándose las cosas muy mal. Y bien. Preguntó Asuma. Está bien, dijo Tazuna exhalando, mentía cerca de los parámetros de la misión. Esos hombres efectivamente querían asesinarme. ¿Por qué mintió? Preguntó una vez más Asuma, ¿quién los envió? Cuente todo desde un principio. Tazuna decidió sentarse para contar las razones detrás de su mentira. Esos hombres seguramente fueron contratados y enviados por Gatou, un gran empresario naval. Sé quién es. Interrumpió Asuma, Gatou es multimillonario y controla los mares y transportes en gran parte del mundo. Bueno, ese sujeto puso la mirada en mí desde que decidí construir un puente que conecte Nami no Kuni con Inno Kuni. Prosiguió su historia Tazuna, de esta manera, nuestra nación no tendría que pagar las ostentosas embarcaciones ni impuestos aduanales y así los ciudadanos más humildes podrán generar diferentes formas de ingreso económico en sus vidas, serían libres. Además, de que podríamos anexarnos con el Daimyo de tal manera que tendríamos protección. El sensei del equipo 10 escuchaba con atención al hombre frente a él, todo parecía decirse honestamente, pero no podía estar seguro del todo. Terminé con este sujeto habló Inno ganándose las miradas de todos los presentes. ¿Averiguaste algo? Preguntó Saiko. La rubia asintió y decidió sentarse para descansar dado el gran uso de chakra que uso para entrar en la mente del atacante. Ellos son los hermanos demoníacos. Están en el libro bingo categorizados como ninjas renegados de clasificación ve un hombre alto y con vendas en la cara el cual no pude identificar les envió expresamente a matar a Tazuna. Al parecer el objetivo de estos sujetos es que no se construya el puente, pero es algo que no pude descifrar dado que era toda la información que él poseía. Todo tenía sentido hasta ahora. Entonces Tazuna decía la verdad en todo aspecto, estos hombres estaban detrás de él. Disculpe, habló Saiko, pero, aún no nos dice. ¿Por qué mintió en la solicitud de su misión? ¿Sabe que es un gran delito mentir a los ninjas de esta manera? Preguntó Asuma, puede ser encarcelado por esto o simplemente podríamos dar media vuelta y volver a Konoha. Esta misión claramente supera lo establecido en el contrato y además, puso en riesgo la vida de mis alumnos. Tazuna no escuchó más y se arrodilló, implorándole al Honin. Por favor. Pidió él, mi pueblo está en quiebra total. Todos están esclavizados por la mafia de Gatou. El empleo ha desaparecido para los nativos y este puente es nuestra única liberación, nadie más tendría que seguir siendo esclavo de ese hombre. Asuma se quedó meditando un momento al abatido hombre. Él había roto la confianza que debía existir, pero por otro lado, esa gente necesitaba su ayuda decididamente. Lo lamento, pero esas son las reglas. Debemos volver. No puede creer que volveremos de esta manera cobarde, Asuma Sensei. Exclamó Saiko. Asuma dio vuelta para mirar a su alumno. En su mirada de verdad reflejaba la determinación de continuar. Pero no era su obligación ir a defender a un pueblo o al que les eran ajenos. Él nos engañó, comenzó el Honin, y esta misión es muy peligrosa para ustedes. Si tanto te preocupa, podemos regresar rápido y explicaríamos la situación, quizás papá tenga algunos hombres con más experiencia disponible y los enviará. Pero ya nosotros tenemos más de un día de ventaja y estamos a sólo dos horas de camino al muelle para poder tomar un bote hasta Nami no kuni habló Saiko. Lo cual sería mala idea tomando en cuenta que los hombres de Gatou nos persiguen a Klaroshi Kamaru. Asuma Sensei. Se acercó el pelirrojo, esta gente nos necesita, por favor, no cancele la misión. Podemos con esto juntos. El Sensei del equipo 10 miró a todos sus integrantes por un momento. Ino no decía nada, quizás algo asustada de lo que pueda suceder, pero aún así permanecía estable y con una mirada de valentía. Shikamaru por su parte le asintió, así que también apoyaba la idea de Saiko de ir a ayudar a esta nación. Seguiremos, pero si las cosas se complican demasiado, volveremos y ustedes tendrán que aceptarlo sin oponerse. Pero antes, debemos enviar a Konoha a estos sujetos. Serán enviados con la nación de la que huyen y ustedes recibirán una paga por ello. Un impresionado Tazuna se levantó del suelo secando sus lágrimas y dándole las gracias a cada uno de los chicos. Había estado terriblemente equivocado sobre ellos la primera vez que los vio. Estos chicos eran más valientes que cualquier hombre de su pueblo. Asuma invocó un mono de más de dos metros de altura y le dio la orden de llevar a los prisioneros hasta Konoha en nombre del equipo 10, así a los chicos les aguardaría si primera recompensa cuando volvieran de esta misión. Muy bien, ahora podemos proseguir. Pueblo Kame, Tanokuni 23 de febrero del año 846 luego de un solo día de viaje junto a Zen, llegaron a su destino. El camino había sido reconfortante para Kakashi, extrañaba salir de Konoha en una misión aunque esta fuera una simple misión cero único que le quitaba lo excitante al viaje eran las constantes preguntas de sus alumnos acerca de quiénes eran sus compañeros de equipo cuando se graduó de Genin. Normalmente estos viajes con clientes civiles son tediosos y lentos, pero, debido a que en este caso el civil poseía un carruaje con caballos, pudieron llegar bastante rápido a su pueblo. Zen los guió a una pequeña cabaña para que descansaran mientras él se dirigía a su casa. Cuando Zen se retiró, Kakashi decidió dar un vistazo al pueblo junto a su equipo. El pueblo como tal parecía más un terreno baldío. Pocas cabañas se situaban en él así como poca era su gente. Se notaba a simple vista la pobreza que albergaba el lugar. No existía mercado alguno para el comercio de la gente, lo cual decía mucho sobre lo que vivían estos lugareños. Al equipo 7 se le había informado en el reporte, la situación del pueblo Kame. Eran atacados semanalmente por bandidos desde hace casi tres meses pidiendo como ofrenda comida, joyas, prendas, mujeres o incluso niños. Kakashi sabía bien los parámetros de la misión. Transportar y proteger a Zen en caso de ser asaltado por el camino. Nada hablaba sobre intentar negociar o detener a los bandidos. Además, tenía una idea de que esta comida transportada no era para el comercio, sino, para ofrecer como tributo de paz a estos asaltantes. Kakashi sensei, dijo Hinata sacándolo de sus pensamientos, esta gente, está muy afectada como puede ser posible. Hinata había cambiado mucho en estos últimos meses. Mostraba más decisión a la hora de hablar y expresar sus sentimientos, lo cuales eran muy puros y siempre pensando en el bienestar de los perjudicados. Buena pregunta, Hinata. Tendremos que averiguarlo. Kakashi y su equipo se encaminaron hasta la casa donde se situaba el gran carruaje que habían transportado. Allí debía vivir Zen. Subiendo unos escalones, llegaron hasta la puerta para tocarla. Inmediatamente se abrió dejando ver a una mujer, la cual, cuando visualizó a Kakashi gritó de miedo y azotó la puerta. El equipo 7 permaneció afuera en silencio y extrañados por la escena que acababa de suceder. ¿Qué le sucedía a esa mujer? La puerta se abrió una vez más saliendo de la casa Zen acompañado de la misma mujer que permanecía detrás de él, buscando protección. Disculpen lo anterior. Dijo Zen, ella es mi esposa, Lía. Cariño, ellos son los ninjas que me trajeron a casa a salvo. Luego de aclarar a la situación para Lía, la mujer un poco avergonzada, hizo una gran reverencia agradeciéndole a cada integrante del equipo 7 por proteger a su marido. No tiene nada que agradecernos dijo un gadian algo apenado. Ninguno acostumbraba a la gratitud de personas desamparadas. Zen, habló Kakashi, me gustaría saber si hay algo más en lo que podamos servir. Oh no Kakashi-san, no se preocupe. Estoy consciente de lo que pedí para su misión y ya la han completado, pueden descansar y regresar mañana. ¿Está seguro? Habló esta vez Satsuki, este pueblo parece abandonado y su gente atemorizada. Sabemos un poco de lo que ha ocurrido pero, sería de mucha importancia para nosotros si nos lo dijera todo. Zen suspiró con tristeza y pensó que no perdía nada con contarles a sus escoltas lo que sucedía en Kame. Hace una semana secuestraron a mi hija. Habló para gran consternación de los chicos, no teníamos ofrenda suficiente y ellos se la llevaron como garantía de que esta vez le pagaríamos lo debido y con intereses. Son unos desgraciados habló con furia gadian mientras apretaba su go. Inata estaba igual de molesta, ella había vivido en su infancia un secuestro. Eso había destruido la vida de personas muy queridas para ella y hoy en día, aún sufría por ese suceso. ¿Por qué no se han pronunciado con el Daimyo de esta nación? Preguntó Kakashi. No podemos. Habló entre sollozos Lía, los pueblos aledaños a este han sufrido lo mismo, y cuando decidieron denunciar y pedir protección del Daimyo, fueron masacrados. Hombres, mujeres y niños. No podríamos llegar hasta el palacio del Daimyo antes que ellos lo supieran y tomaran represalias. Está a unos 5 días de viaje en caballo. El equipo 7 tomó con gran impresión las terribles noticias que les daba Lía. Este pueblo padecía un gran abuso y tarde o temprano, terminarían todos asesinados y sin poder oponerse. Tenían que ayudarlos. Esto es lo que haremos. Habló Kakashi en voz alta a sus alumnos, ustedes se quedarán en la cabaña que nos ofrecieron y cuidarán de esta gente por unos 2, máximo 3 días. Los chicos aceptaron las órdenes. Estaban dispuestos a salvar a esta familia y su gente. Muchas gracias, lloró Zen, pero, ¿usted qué hará, Kakashi-san? Iré hasta el palacio del Daimyo. Si voy yo solo, me tomará 2 días ir y volver. Y con todo aclarado, el sensei del equipo 7 partió a gran velocidad del pueblo, dejando a cargo de su protección a sus pequeños aprendices. Si eran bandidos comunes, no había nada que temer pero, igual debía darse prisa en este asunto si querían salvar a esta gente y esa niña secuestrada. Rin, eran los pensamientos de Kakashi mientras corría. Fin del capítulo.